Muy buenas a todos gente, bienvenidos, bienvenidos. Hollow Knight lo demostró ya hace unos años y este año toca recordarnos a todos que no todos son gráficos, sino jugabilidad, diversión y si te gusta sufrir, sufrimiento. Ya que su segunda entrega, Hollow Knight Silkson, se presenta como uno de los juegos más increíbles de este año 2021. Gracias a toda la información y detalles que sabemos sobre él, nos encontramos ante un juego mucho mejor que su primera entrega y posiblemente que la mayoría de los estrenos de este año. Y es que Hollow Knight Silkson se trata de un juego de acción y aventura en dos dimensiones donde y cuyo objetivo será ascender a la superficie en un mundo peligroso, lleno de retos y desafíos con altas dosis de dificultad. Manejaremos a uno de los personajes vistos en la primera entrega, Hornet, la cual es encarcelada y después de perder sus poderes es liberada y dejada su suerte en lo más profundo y oscuro de este nuevo mundo. Para poder llegar a la superficie debremos ir haciéndonos mucho más fuertes y mejorando nuestro personaje a modo de RPG, adquiriendo nuevas habilidades, subiendo de nivel armas y equipando con mejoras que hagan de nuestro personaje algo mucho más poderoso y que encantará a todos aquellos que nos guste personalizar nuestro personaje, ya que Hollow Knight Silkson será mucho más avanzado en este aspecto que su primera entrega, pero luego os lo cuento más a detalle. Esto es algo muy importante ya que a diferencia de su primera entrega, como he dicho antes, esta estará enfocada más al combate gracias a lo que os he comentado anteriormente y también a sus enfrentamientos. Sus enfrentamientos serán mucho más duros y necesitaremos dominar todas las habilidades y mejoras que tengamos y podamos conseguir durante la aventura. Gracias a lo visto en los diferentes gameplays y la información y detalles vistos en diferentes entrevistas, nuestro personaje será mucho más veloz, mucho más ágil que el caballero, el protagonista de su primera entrega. Algo que se refleja en nuevos movimientos de desplazamiento, volteretas en mitad del aire o la posibilidad también de agarrarse a los bordes de los salientes, dándolos muchas más opciones de jugabilidad de acción, haciendo de esta una experiencia mucho más ágil, rápida e intensa que su anterior entrega. También como pudimos comprobar durante la demostración y diferentes gameplays y trailers, Hornet tendrá la posibilidad de correr mucho más veloz que en la anterior entrega, así que vamos a encontrarnos con un ritmo de jugabilidad bastante más elevado y rápido. Esto es algo importantísimo ya que no solo nosotros, no solo nosotros tendremos un mejor personaje. Los enemigos serán mucho peores. Desde el equipo han afirmado que habrá más de 100 nuevos enemigos y todos ellos contarán con una inteligencia artificial mucho mejor que lo visto anteriormente y su set de movimientos y daño serán más elevados, por lo que nos encontraremos ante un título que pueda encantar a cualquier amante de los juegos Souls-like y difíciles. Otro cambio importante lo vamos a encontrar en el sistema de amuletos. Este sistema venía de una forma mucho más sencilla, pero con muchas más posibilidades en esta nueva entrega, ya que vamos a crear, por así decirlo, diferentes builds. En Hollow Knight Simpson vamos a poder construir y equipar diferentes tipos de herramientas, siendo estas herramientas una especie de equipamiento que mejorarán y nos darán diferentes aptitudes para el combate, ya que van a actuar en muchas ocasiones como armas secundarias. Estas herramientas también, aparte de construirlas, vamos a poder modificarlas para adquirir diferentes nuevos efectos, encontrándonos entonces con la posibilidad, como había dicho antes, de que cada jugador pueda tener un personaje diferente. Algo que sin duda alguna es increíble y hará las delicias de todos los amantes de los juegos RPG que les encante personalizar su personaje. Otra cosa increíble y muy diferente es que habrá un sistema de misiones mucho más desarrollado que en su primera entrega, acercándose un poco más a esa experiencia RPG, a esa experiencia de aventura, de juegos de aventura que tanto nos encanta. Podremos hacer diferentes encargos y muchos de estas serán gracias a un registro de misiones que contaremos esta vez, en el cual nos podrá guiar, pues por ejemplo, a cazar diferentes monstruos que nos pidan matar, encontrar tesoros perdidos y muchas más cosas. La gran pregunta al final de todo esto es si Hollow Knight Silkson se trata de una secuela o una precuela. Esto es algo que muchos tienen duda y sobre todo a ti te interesa, ¿no?, si no has jugado a su primera entrega. Desde luego que el equipo de Team Cherry, a pesar de haber puesto que se trataba de una secuela, la información y todos los detalles que hemos ido recibiendo después durante todos estos años es muy ambigua y al final no se sabe si se trata de una secuela o una precuela. De todas formas, y gracias a la posibilidad de tener conversaciones e ir leyendo los mensajes de Hornet y los personajes con los que hablemos no va a ser necesario ya que vamos a conocer todo el trasfondo de Hollow Knight de la mano de nuestra protagonista, por lo que es muy posible que no sea necesario jugar a su primera entrega. Hollow Knight Silkson está previsto que salga este año 2021, pero de momento no hay fecha prevista, no hay una fecha exacta de salida. El juego se lanzará para Nintendo Switch y PC en un inicio, pero al igual que su primera entrega, también tiempo después aparecerá para PlayStation y Xbox. ¿Qué opináis de este juego, gente? ¿Qué opináis de Hollow Knight Silkson? ¿Habéis jugado a su primera entrega? ¿Os interesa muchísimo este juego? Dejadme vuestras opiniones, vuestras impresiones ahí abajo en la caja de comentarios de todos los detalles, de toda la información que os he comentado sobre este juego que a mí la verdad es que me parece bestial. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte futuro contenido y compartir el vídeo, compartir el vídeo con tus amigos, con tus conocidos, ya que eso ayuda muchísimo a que el canal crezca. Un saludo amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.